Hola seguidores de la ruta de Maica y Vivi, hoy nos encontramos en el palacio de Aranjuez, una pasada de bonito debéis de venir, eso sí, hoy hace una calor y nos han comentado que apenas hace media hora que se ha ido el rey que han tenido un acto con medallas de gente y esas cosas, una pena, no la hemos perdido, pero que se le va a hacer las cosas son así, bueno pues esto es precioso, tiene unos jardines preciosos, tiene unas fuentes algunas están apagadas por cuestión de lo del COVID, pero ya sabéis, si queréis saber más cosas sobre nosotros me voy a girar porque por ahí atrás está Vivi, para que veáis que no estoy sola y bueno lo dicho, nos encontramos en las rutas de Maica y Vivi, seguidnos en nuestro blog donde encontraréis fotos, vídeos, historias y no solo de Aranjuez, sino de pueblos pequeños, pueblos grandes rutas, cuevas, bodega, venga, nos vemos en la ruta de Maica y Vivi, ya sabéis, si os gusta, seguidnos, chao chao